Yo creo que es muy importante que los padres tomen conciencia de lo que esto afecta a los hijos. Una vez que tú criticas al otro padre, ese hijo sabe que es mitad de ese padre también. Y lo que tú criticas en ese padre o esa madre, los niños lo toman también de forma personal y empiezan a odiarse a ellos mismos. Así que crea un problema grandísimo y yo siempre hacía que Alexa fuese y visitara a su papá, incluso cuando ella no quería ir. Y ella me lo reclamaba. ¿Por qué? Porque yo leí todos esos libros de psicología infantil que decía, es importante que los niños tengan un balance de ambos padres. ¡Guau, qué fuerte! Y aún así tú la empujabas a que fuera, aunque estuvieran divorciados.